Hola a todos este lunes, después de los Oscars y con otras notas, por supuesto, hoy tenemos de invitado a Felipe Platas, uno de nuestros expertos. Felipe Platas, bienvenido. Hola Lupita, hola Claudia, ¿cómo están? Hoy Claudia de casa, uno piachere. Yo feliz porque estuve siguiendo a Felipe todo el tiempo. Sí, claro. Y qué padre estar viendo, porque además hiciste unos comentarios increíbles. Los retuiteaba yo y la gente estaba feliz de la vida. Claro, es que mira, lo que hice fue... Porque es información. Sí, es claro, por supuesto. Lo que hice fue ponerles a Felipe y a Emilio. Emilio es mi hijo que se dedica al cine, pero él hace cine, eso se dedica. Felipe es un experto en cine, o sea, es como estudioso del cine. Dieran como dos opiniones. Al final Emilio reconoció que tú adivinaste mucho más las predicciones. Tuve suerte. Sí, la verdad es que sí. O hablamos más de suerte que otra cosa. Pero, no, y es que no es tanto suerte, es mucho también como... Yo creo, por ejemplo, de parte de Emilio, que es como otra visión, ¿no? Que tiene distinta a la que tenemos los demás. El que se dedica a hacer eso, pues lo ve distinto. Claro. Yo creo. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? ¡El público! Esa es la verdad. Así es. Bueno, nosotras. Nosotras siempre tenemos la razón, eso sí. Es que así, así era como una frase que teníamos, ¿verdad? Así era el eslogan, sí. El público siempre tiene la última palabra, pero nosotros siempre tenemos la razón. ¡Ah, i, ah, u, ah! Oye, bueno, vamos a hablar de los Oscars, pero también vamos a hablar de otra cosa, porque la semana pasada sucedieron algunas cositas. Y bueno, la rifa del avión. La rifa. Ni modo, aunque se enojen. Ya sabemos que este programa no es de política, pero vivimos en México y tenemos que comentar lo que sucede. Fíjate, Lupita, que yo vi, pues ya ves que nos andamos peleando, ¿no? Los chairos y unos chairos, y llórale tú. Chairos contra jifis. Ah, no, no sabes, mis batallas son, pero, tremendas con los chairos. Pero te voy a decir algo. De pronto, obviamente, ¿no? Se tienen que curar en salud estos personajes. Y de pronto veo que alguien sube y dice, Si se hicieron pendejos con la compra del avión, háganse pendejos con la rifa del avión. Ojo, cuando se van por un argumento que ni es argumento, que es la proyección más pendeja que hay. Es como el típico de mi papá es bombero, ¿no? O sea, como, claro, es que te voy a pegar, sí, pero mi papá le gana al tuyo. O sea, es como una estupidez. No, no, Lupis, es que esto es más profundo. Perdón, entonces. O sea, no, es que te lo juro por Dios, ¿cómo? Se hicieron pendejos con la compra del avión, háganse pendejos con la rifa del avión. ¿Qué quiere decir? Que su mesías que venía a cambiar todo, tiene el derecho de también seguirnos viendo como pendejos. Eso es lo que está haciendo. Pero con ustedes, no con los que hacemos crítica. ¡Punto! ¿Alguno de ustedes, tú ves la mañanera, Felipe? No, por salud mental. Por salud mental. Yo nomás me meto a ching, que ching, que ching. Yo prefiero ver nada más como el resumen a lo que comenta la gente. No tengo que decir. Aparte, como que habla lentísimo. Entonces, a mí ya denme la versión resumida, peleita y a la boca. Claro. O sea, yo sé que se van a enojar. Pero lo siguiente que les voy a decir es, de veras, con toda paz. Porque se parece. El otro día, mandan una foto donde está nuestro presidente, se pone su saco grandote, sus pantalones grandotes, que arrastran. Porque no es crítica. Así es. Así es. O sea, no estoy diciendo algo que no sea. ¿Y qué crees que me acordé? De clavillazo. Ah, claro. ¿Clavillazo? Claro. Ya más falta que la mañanera diga, no más. Nunca voy a hacer esto. Claro, claro. Oye, pero donde sí se fue rápido, no sé si lo viste o algo te adelantaron, en lo último. Ya, ya, así me parece increíble. Un nivel maravilloso. Estamos dando una imagen sensacional. Los mexicanos de... ¡Fuchicaca! Sí, no, 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 adiós. No, o sea, ya, por favor. Qué triste, de verdad, qué triste. Muy triste, de veras. Muy triste. Ok, ya. Vámonos al chisme. Vamos a entrar en lo del chisme. Oye, pero entonces, Cintia Clitbo mandó un tuit. Ay, no, es que me mató, me mató. Yo amo a Cintia. Está bien, una actrizaza. Una superactriz y además es simpatitísima y todo. Pero de pronto, pues estoy así, en mi Twitter, de pronto, señora Zcárraga, necesito hablar con usted. Y nada más es, that's all. Y yo, pues te estarán necesitando. Un papel, trae una bronca. Una exclusividad que le regresen. O algo en la producción. La exclusividad, no, porque ya no, ya no hay. Bueno, algunos sí hay, creo, muy claro. Ay, hay como tres. Pero hay, claro, pero hay. Pero, ¿cómo se la van a dar a ella? Pues no sé. Ay, Cintia Clara, no sé si resolviste el problema. No dormimos del pendiente hoy. Ah, sí, sí. Oye, y luego, ahorita al rato vamos con lo de los Oscars, porque eso sí hay muchísimo que comentar, muchísimo que comentar. Eso ya vimos lo del tuit. Y luego, ah, pues es que esto lo hubiéramos dicho antes. Traías lo de Rubén Albarrán, que es lo de la Chilaca, que es Café Tacuba, que él era, por supuesto, López Obradorista, como en su momento, y también, por eso lo dijo, yo voté por usted, señor presidente, porque ya es que nuestro presidente dijo que el que no votó por él, no se chinga, no puede opinar. Entonces, ¿qué hizo este de Café Tacuba? No, me encantó porque, fíjate que él era Chairo, pero Chairo... Rubén Albarrán. No, 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 pero Chairo, Chairo. Qué buenísimo, me gusta, ¿verdad? Y obviamente, pues en un video, me dio mucho gusto que él hablara del trenecito maya, ¿no? Porque habla de todas las cosas que en realidad, el capricho del Tren Maya, que no va a dar nada en beneficio, porque eso lo sabemos, todo lo que va a perjudicar a otros niveles, ¿no? Entonces, obviamente, hablando de todo ese tipo de cosas, y entonces, ¿qué? ¿no crees en este gobierno? No, ya no. Ya no. Ay, me encantó. O sea, la verdad, hay que reconocer algo, que no había mucho por quién votar. En primer lugar. La verdad. O sea, así como que dijeras, oye, es que tiene unos candidatazos en México, se avientan unos candidatos que están poco. Pero podía haber sido mío un poquito mejor. O no sé, o a lo mejor... ¿Tú votaste por él? No, yo... No puede decir, no puede decir por quién. Si quieres, si no quieres, tú digas. Ah, no, no, porque el voto es secreto. No, porque, no, imagínate, si dices y que no votaste por él, te van a quitar todos tus derechos. Claro. No, no. A lo mejor así, mira. A lo mejor no decimos. Ya no decimos nada. A lo mejor no decimos. Pero de los 30 millones que tanto presumen, yo creo que ya andamos como... Sí es popular, porque cada vez que él hace... Para eso hace lo que hace. Para eso hace el avión, para eso hace todas estas distractores. Son distractores. Y lo que es más grave es que entonces redes sociales y medios de comunicación se trepan a sus distractores. Se trepan al avión, se trepan al fuchicaca. No, no. Yo sí me trepo. Pero vete a Ecuador. Sí, eso está bien. Pero la noticia importante de no hay medicinas, es el seguro social que me dice que iba a ser mejor que el de Noruega y Canadá. No es cierto. Yo creo que eventualmente la gente se va a cansar de... La popularidad no siempre puede tapar todo el relajo que tiene. Y cuando la gente ya realmente vea que no hay medicinas, las cosas están más caras, que no hay realmente el cambio que se prometió, creo que la popularidad le va a disminuir. La popularidad no dura siempre. En eso tienes toda la razón. O sea, que es lo que yo digo, es cuando les alcance. Cuando te alcance, entonces sí vas a llevar. Y como anda pisando callo tras callo tras callo, yo nomás estoy esperando. Yo creo que aquí lo triste es, llega con unos niveles de popularidad y aprobación insospechados, los ha logrado bien que mal mantener, y en lugar de capitalizar todo ese apoyo, se ha dedicado a enfocarse en lo menos importante. Parece que hasta lo toma de juego. Sí, ¿cómo se llama el que hace el programa de Gourmet, que murió hace muy poco? Pasaba en Canal 11, pasaba en Cali Visión. Estupendo. Ah, perdón mi memoria, pero bueno. Que hace un estupendo programa de Gourmet. Pues es que ahora nuestro presidente hace sus videítos de que fue a comer garnacha no sé dónde. No, pero bueno fuera que le hiciera cómo se hace la comida. Él se la traga. ¡Perdón! ¡Él se la traga! ¡Él se la traga! De que se acase romper el límpano, perdón. Y luego toda la gente, no, 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 es que ve que panzón está. ¡No! ¡Ojo! Tengo el nombre, tengo el nombre aquí de este señor. Trae su chaleco antibalas. Ah, claro, trae un montón de escuelas. Por aquello de que el pueblo, bueno, despierte. Oye, y a propósito de este tipo de videos muy informativos que trascienden, que trascienden sobre todo, el de Ariel López Padilla, que lo vio, lo vio casi nada más Claudia. No más yo. No, gente, fue tan impactante. Pero lo voy a viralizar. Ah. Eso está bien. Porque de eso se trata. No, está muy bien. De pronto, pues estoy así viendo mis tweets y todo ese rollo, y de pronto veo un video, Ariel López Padilla, en el que agarra y dice que acaba de salir de los Oscars, no sé de cuáles, porque, pues, puede ser de una televisora, o a lo mejor venía desde los Oscars. Ya, claro. Y había sido invitado y... ¡Antoni Burdén! Perdón. Perdón, 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 Antoni Burdén. Ya, perdón, continúo. Es el que hacía los videos, es que no es un número, podía quedar aquí, ya, perdón, continúo. Lupita, ya no vuelvas a entrar. Perdón, perdón. En este instante ya me están insultando 26, perdón, pero no me lo puede, perdóname, Claudia, discúlpame. No, no, sí, por favor, porque yo dije, él, él es algo que ver con Ariel, entonces aquí todo empieza a distorsionarse, cabrón. Bueno, entonces estaba Ariel López Padilla saliendo de los Oscars. Saliendo de los Oscars, ¿de cuáles Oscars? No sabíamos. Pero... Es una taquería, creo. Ah, claro. Ah, claro. Que alguien lo estaba tratando de hacer quedar mal, que él no es borracho, que lo que pasa es que él defendió a su mujer de un chavo que le faltó el respeto y ese chavo, junto con otras personas, empezaron a viralizar algo que todavía no se ha viralizado, pero que se los recomiendo para que lo viralicen. Porque aclaró que no estaba borracho. No, no, no. Y todo el mundo dijo, ah, pues está bien, perdóname. Pero, pero te das cuenta, Lupis, ni tú estabas enterada. No, por supuesto que no. ¿Tú estabas enterado? No. Por supuesto que no. Completamente. ¿Ariel quién? ¡Ariel! ¡Ariel López Padilla! Ariel, dices, ¿qué? Que mejor conocido como el hijo, digo, perdón. No, como el papá, el ex marido de Mariana Levy, que estaba en Azteca y demás y demás. Oye, y antes de que pasemos al tema de los Óscares, te quiero decir, se había anunciado, y esto les va a interesar a todas las fans de Silvia Navarro, se había anunciado, ¿te acuerdas que Nicandro Díaz está con su novela, que es algo de El mexicano y el gringo, no me acuerdo cómo se llama, pero la palabra gringo se la quitó. No, estoy buscando el nombre, dijo, la mexicana y el gringo, le quitó lo de gringo, entonces la mexicana y el güero, y esa novela primero se la había ofrecido a Lucero, y Lucero dijo, no, la verdad no, y entonces, pues, no, va a ser Silvia Navarro, y no, ay, imagínate, eso sí, para que veas mueve redes, o sea, mencionan a Silvia Navarro, no, o sea, si mueve, porque sí, porque es una estrellota, porque además es una superactriz, porque bueno, y entonces, pues, ay, todo, ay, qué padre, ay, qué emoción, y que ya no va a ser. ¿No va a ser qué? No va a ser la protagonista Silvia Navarro. O sea, ¿se quedó sin protagonista? Sí, ¿te acuerdas de aquella novela? Que siempre no, ¿te acuerdas de aquella novela de Pedro Fernández que nos gustaba tanto? Donde se fue Pedro, que era el protagonista, y se fue también, y se fueron todos, se iban yendo, se fueron como cinco actores, y era producción también. ¿Que te encantaba la canción? Claro. A ver, cántala, Lucero. No me acuerdo, no me acuerdo, si lo buscas. Ah, hasta el fin del mundo, no, Dios mío, no lo sé. Sí, era hasta el fin del mundo te amaré. Te amaré. Pero, pero no me acuerdo cómo iba la canción. Pero si te encantaba. Yo lo sé, pero ahorita tengo a Libertad Lamarque aquí. Ya me lo te grababa yo. Hasta el fin del, bueno, pues total que, yo creo que va a pasar algo con Nicandro Díaz, el productor, porque después de esa vez que se bajaron todos, o sea, pues ya, pues ya no, 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 cambiaban a cada ratito, ¿te acuerdas? De actores, fueron cinco actores según, estoy casi segura, que fueron, según me acuerdo, de esa novela. Y ahora, pues todavía no ha empezado. Y ya se bajaron dos. Y ya se bajaron dos. Sí, 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 sí. Fíjate. Ay, mi cabrillo, ¿qué andas haciendo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando ahí? Eso me contaron. ¿Qué ambiente estará pasando ahí? A lo mejor para allá ahorita ya la convencieron que se... ¿Qué ambiente peso ahí? ¿Malas vibras o algo? Pues no, pues no, aquí según me dijeron es que a Silvia no le gustó la historia. Ay, tiene derecho. Y él tiene todo derecho a elegir las historias que le gustan, claro, pero bueno. Y me gusta más el gringo que el güero. También. Oye, bueno, pues pasemos al tema del día de ayer que fue los premios Oscar. Sorpresivos. Pues creo que la gran sorpresa, lo que nadie creía que fuera a pasar, muchos lo esperaban, pero no pensaban que fuera a pasar, fue el triunfo de Parasite, Parásitos, como mejor película y como mejor director. Todo el mundo pensaba que Sam Mendes iba a hacerse con el premio a mejor director. Yo, yo pensaba. Yo también lo juraba, sobre todo, uno que consideras que ya había ganado el premio del gremio de directores, el premio de la Academia Británica, los globos de oro y había ganado el Critics' Choice. O sea, tenía el palmarés perfecto para nada más, ahora sí que hacer el mero trámite, recoger el Oscar, gracias y hasta ahí. Y sin embargo, bueno, fue una muy agradable sorpresa ver a Bong Joon-ho, que es el director surcoreano de la película de Parásitos, llevarse el premio. Entonces fue una muy agradable sorpresa y ya en ese momento como que dices, bueno, quizás sí, la Academia se anime, esta va a ser por primera vez la buena para que una película que no está hablada en inglés se haga con el premio mayor. Que es la mejor película. Que yo creo que estuvo bien, ¿no? Para esa apertura que, para otras cosas que vengan. Yo creo que llega una apertura necesaria, especialmente si tomamos en cuenta que dos películas muy fuertes, muy importantes, se quedaron prácticamente con medio pie dentro, que fueron uno Roma el año pasado, que sí estuvo muy cerca de llevarse mejor película y hace unos 18 años que fue el año del tigre y el dragón. Ay, esa era buenísima. Que también estaba muy cerca, estaba codo a codo con Gladiador. Y realmente el premio que no se llevó fue el de la mejor película, pero sí estuvo muy, muy cerca. Ya muy buena esa película, el tigre y el dragón busquen algo que es bastante buena. Pues a mí me emocionó mucho porque, ay, los coreanos estaban bien contentos. No, pues estaban felices. Es que es un peliculón y los actores son estupendos. Yo creo que era muy buena. Yo la veas y le fallé. Pues yo sí pensaba que era 1917, que a mí en lo personal me gustó mucho más. Pero las dos son muy, para eso también. Pero me gusta porque la sorpresa que les ves, de que no tienen. Sí, no se lo esperaban. Hay veces que luego suben y ya lo traen, pero. Oye, y a ver, y este director hizo un reconocimiento a Francis, a, a. Sí, durante su discurso mencionó que, bueno, que si hay un director al cual él estudió mientras él se preparaba para ser este director de cine y que también lo inspiró mucho, pues es Martin Scorsese. Incluso si nosotros vemos la filmografía de Martin Scorsese, muchas de las películas de gángsteres como All Boy, coreana, se inspiran en lo que hizo Martin Scorsese en los años 70 y 80. Ok. Y lo interesante es que, por ejemplo, la película de Los infiltrados de Martin Scorsese, por la que en su momento se llevó mejor película y mejor director, es un remake de una película coreana. Entonces creo que es un círculo muy interesante el cómo la cinematografía coreana, especialmente la del género de acción y de gángsteres, se alimenta mucho de esta tradición de los años 70 de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola y también la cinematografía estadounidense poco a poco ha ido tomando elementos de la cinematografía surcoreana. Entonces creo que el premio, además de hacer un reconocimiento a la película, una cuestión de apertura, también es el reconocimiento de una de las cinematografías más interesantes de los últimos años a nivel internacional. Claro, eso está súper interesante. Sí, la verdad. Bueno, yo no sabía ese círculo. Y el otro que mencionó, que también creo que ya es un referente y con todos los años que lleva en la industria, es Quentin Tarantino. Ah, claro. Que también lo mencioné, incluso sí tomó una pauta especial. Y también estaba nominada a su película. Y estaba nominada a su película. Entonces también reconoció a Tarantino que como guionista es uno de los más interesantes, como director es muy conocido y ya está muy bien posicionado. Tiene una carrera de casi 30 años y en este tiempo, pues bueno, ha llevado muchos actores a ganar el Oscar como Brad Pitt, Cristóbal. Ah, bueno, qué cosa. ¡Ay, Cristóbal! Desde el mejor momento de la noche. Desde la alfombra roja. Y bueno, olvídate. ¿Sabes qué? A Brad Pitt lo hubieran dejado en un recuadro. En un recuadrito ahí en la pantalla de todas las... De TNT, de... Qué bien me han caído los años. Pero alguien me escribía. Porque yo, pues, qué bien me han caído los años. A Brad Pitt. A mí no me gustan los güeros. Y te juro por Dios. No, si ese hombre está guardiando. Oye, yo sí le haría el pavo. No, no, la verdad es que sí. Le hubieran dejado un recuadro. Y tenía que ver el actor guapo, por lo menos. Pero dicen que lo que le hizo realmente bien fue el divorcio. Sí, pues, se ve muy bien, la verdad. También, ¿verdad? Sí, sí, andaba chamagosón. Pero ganó su premio a actor. A mejor actor de reparto. Sí, creo que el ver los cinco candidatos a ese premio era ya una delicia. Nada más ver, después de prácticamente casi 30 años nominado a Al Pacino, ahora como actor de reparto polirlandés, a Joe Pesci, que volví a repetir nominación de la mano de Scorsese como actor de reparto y que ganó también hace ya casi 30 años por buenos muchachos. Anthony Hopkins, que también es otra leyenda del cine. Sí, cómo no. Y a... Ay, si me está yendo uno. Bebo, estaba... Este... No, no. Ah, no, de reparto de reparto, perdón. Ah, Tom Hanks, que también ya la academia le dio una nominación desde hace tiempo. O sea, ver esos cuatro actores y Brad Pitt, que ya había ganado como productor por dos años esclavo, pero que nunca había ganado como actor. Creo que fue... Para todos los que nos gusta el cine, fue un gusto ver a Brad Pitt ganar. Quizá no es su mejor papel. Aunque no le gusta el cine, pues es un placer ver a Brad Pitt. Quizá no es su mejor papel. ¡Sensino! 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 Quizá no es su mejor papel, pero creo que sale muy bien librado. Creo que le da un excelente contrapeso a la película de Eras Una Vez en Hollywood. Y eso es como el reconocimiento de una trayectoria que también ya tiene más de 30 años en... Oye, yo lo que me... Lo que a ver... Que también de eso se trata. Los actores de 1917, ¿no hubo nominaciones ahí de actores o sí? No. No hubo. Eso a mí me sorprendió. ¿Te vas enojada, Lupis? No, no, no. No, no, pero me sorprendió que no estuvieran nominados los actores de una película nominada a la mejor película. O sea, era como raro. Es... Suele pasar, no es como común y si esperas que haya por lo menos algún nominado. Claro. Creo que era tan sólida el Quinteto, mejor actor protagonista y mejor actor reparto. Sí, claro, claro. Que era difícil que dos novatos... ...protagonistas de 1917. Sí, la gente. Eso sí tienes toda la razón. Eso tienes la razón. Pero bueno, eso me pareció muy curioso. Pero bueno, luego vino otro de los... A ver, como en orden. Cuando abre la... Yo leí un comentario tuyo en Twitter. Cuando abre la ceremonia, eran Chris Rock. ¿Quiénes abrieron la ceremonia? Steele Martin y Chris Rock. Bueno, el número inicial, el número musical fue de... Sí, eso sí. Eso está padre. Que estuvo muy padre. Creo que si estabas medio dormido, como que la música y el baile te despertaba. Y empezaron con una apertura muy breve Steve Martin y Chris Rock. Que los dos ya tienen experiencia. Y no notaste ahí un... Hubo un chistecito un poquito incómodo. Pues yo creo que ni siquiera fue un chiste. Yo creo que fue una mención directa al hecho de que este año hubo pocos nominados afroamericanos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, fue una... Pero eso sí se sintió como que pues ya estábamos tranquilos. O sea, veníamos a bailar. Veníamos a bailar. Veníamos a bailar. ¿Para qué necesidad? ¿Para qué no? Pero bueno, pues eso sí me brincó. Yo consigo que bueno, si Chris Rock le considera una mención importante, era el momento para hacerlo. Claro. Sí es cierto que entre los nominados este año solamente hubo una actriz afroamericana. Ha habido otros años en los que también de plano no ha habido ningún afroamericano nominado. Ha habido años en que hay varios afroamericanos nominados que incluso el año pasado tuvimos un... O sea, dos de los ganadores como actor de reparto, actriz de reparto, fueron actores afroamericanos. Ah, pues entonces tampoco que la hagan tan cansada. O sea, un día hay unos y otro día no. Pues es lo que yo vi en realidad. Lo que siento es, se le quiere como achacar a la academia el de, ay, es que no hay actores afroamericanos. Pero esto es un reflejo de lo que es la sociedad estadounidense. Y realmente yo no sé si sea responsabilidad de los Oscars y de la academia resolver nominando actores afroamericanos un problema racismo que es más profundo. Claro. O sea, a ver, ¿cuántos orientales estuvieron nominados? Todos. Todos los de Parasite. Pero había muchísimos, no. O sea, me refiero, históricamente no, es que había muchísimos. En mi vida había visto tanto oriental ahí. Pues por eso. O sea, hay años que sí hay, a lo que yo iba es como que hay años que hay unos y otros años hay otros. Sí, totalmente. También se hizo mucho mención a las directoras que no han sido nominadas. Greta Gerwig estuvo muy cerca de ser nominada como mejor director por Mujercitas. Entonces, creo que el tema de inclusión, especialmente en Estados Unidos y en los sectores muy liberales, quizá es muy sensible, a veces exageran un poco. Entonces, hay veces que sí es por tema, a lo mejor, de prejuicios. Hay veces que es por tema de que, bueno, la competencia está muy ruda y no todos pueden entrar. Bueno, yo lo tomaría así. ¿Para qué nos hacemos malas ideas? Sí, es más pensado. Es que siempre hay que buscarle el dinero de la rosa. A ver, me sorprendió, por ejemplo, que no ver a Christian Bale. Nominado por Ford versus Ferrari. A ver, ok, Matt Damon, que a mí me encanta. Ok, te entiendo, vaya. Bueno, no, había otros mejores, pero Christian Bale. Sí, se quedó. Yo creo que se quedó muy cerca. A ver, sí. A la versión de la película estrenada a mediados de año, que también en Christian Bale, ya lo he nominado varias veces en la academia, pues, dirás que yo no te debo nada, ya te premié en su momento, te he vuelto a nominar en otras dos, tres ocasiones. Pues ya. Entonces, estamos en paz. Estamos en paz. Vida nada te debo. Vida está en paz. Christian nada te debo. Oye, y luego entonces, otro de los momentos importantes fue el discurso de Joaquín Phoenix. Ay, ¿cómo no? A ver, platíquenos. Porque llegó Getón, o sea, es un hombre que a mí me llama muchísimo la atención, porque le decía a Felipe, el personaje que él hace en Joker es lo más complejo que he visto en mi perra vida, punto. Yo, al único que quería que ganara ese Oscar era él. Era lo único que yo apostaba por él, por él. No, te lo juro. No, se aventó un discurso impresionante. Yo creo que el discurso fue muy emotivo. Creo que fue, tomó algo muy personal y lo hizo como para hablarle a todo, no solamente la gente que estaba ahí en el Teatro Colax, sino para todos los espectadores. Creo que, o sea, yo de los discursos que he visto en el Oscar, o sea, si me ponen a comparar con otros así tan emotivos, tan fuertes, cuando Halle Berry ganó el Oscar en 2002 por Monsters World, que fue la primera empresa afroamericana en ganarlo, cuando Tom Hanks ganó el Oscar por Filadelfia, que estaba a dos de estar llorando. Son esos discursos que, sí, seguramente se van a quedar. ¿Cuáles eran los puntos más importantes del discurso de Joaquín Phoenix? Pues yo creo que... Para ese examen. A ver, maestra, a ver, maestra. A ver, Miss Lupita. A ver, yo creo que lo más importante es que este cuate que llega con una seriedad increíble, para algunos, despota, porque vi comentarios así de que, ay, qué despota, y qué mamón, y qué cara de ajo y de no sé qué. El hombre tiene aspecto perturbado y no dudo que sea un reflejo de cómo está él por dentro también. ¿Tú crees? Puede ser, puede ser. Ay, pobrecito, no. No, no sé, pero de que el hombre es medio mal encarado y tiene aspecto perturbado, creo que sí. Pero creo que exactamente en el discurso, vamos, englobó lo que es, estoy ganando, estoy teniendo, para mí fue, estoy teniendo foro, cámara, y yo, Joker, después de hacer mi pinche desmadre, desmadre, desmadre en la película, que los horrorice, esto es lo importante de lo que está pasando y donde tenemos que poner nuestro interés, creo, de todo lo que habló, creo que para mí fue, yo creo que hay un punto que a mí me gustó mucho, que fue cuando él dijo de, yo sé que, o sea, él dijo, yo soy una persona con la que es difícil trabajar, que soy complicado, que incluso puedo llegar a ser grosero, y agradezco mucho que todos ustedes me hayan arropado, que me hayan enseñado, que no me hayan desechado, que me hayan enseñado a trabajar en equipo, como dices. Y eso es algo que debemos hacer nosotros como sociedad, creo que eso fue la parte que a mí, a mí eso me quedó muy grabado, que al final del día, muchas veces luego no entendemos de dónde vienen las personas o sus actitudes, y las desechamos, las hacemos de un lado, entonces, creo que esta parte de, bueno, a ver, entiendo, hago un ejercicio de empatía, trato de enfocarme en lo que tú haces, lo que tú eres, quizá buscar por qué viene esto que no es tan positivo, y tratar de construir algo mejor. Sí, yo creo que viniendo de una persona tan compleja como él, a nivel personal, y como el personaje que interpretó, y por lo cual, ganó el Oscar, creo que el discurso para mí ha sido de los mejores que he escuchado. Y más ahora en esta época que se habla tanto del ego, ¿no? Que una persona suba a un escenario tan importante, y reconozca, sí, soy un soberbio, y perdón, y gracias, y se me hace maravilloso. Pero, al final de cuentas, lo que proyectó fue la preocupación de todo lo que está pasando, de cómo está la humanidad en todos los sentidos. Pues que es parte de ese ego, es un veneno terrible, que así tiene la humanidad, pero bueno, pues ve nomás, ya no vamos a regresar. ¡Ay, yo lo quiero! Ya no vamos a regresar al tema de él. Lufus quiere a Brad Pitt y yo quiero hacer. Y entonces, luego pasó Shia Belouf, y él, explícame ese, porque yo también vi muchas críticas hacia él. Pues, digo, al final del día salió a presentar un premio con... Con este niñito. No sé si es actor. Con alguna persona de capacidades diferentes. Sí, con una discapacidad. Con una discapacidad. Y creo que entre, no sé si fue a lo mejor como que no ensayaron, que también... Al final del día no es... O sea, yo no sería tan duro con él. Creo que no fue algo intencional, creo que más bien como que no supo cómo reaccionar. Ah, claro. Y quizás su cara lo delató y eso sí puede ser percibido como algo malo. Yo no sería tan duro con ese aspecto, pero, y yo lo digo porque a mí, yo tuve la oportunidad de convivir con niños con capacidades diferentes desde muy pequeño. Y para mí es como de lo más... Es normal, claro. Lo mismo me pasa a mí. Es como de, entiendes que, bueno, algunas cosas no van a ser como tratar con una persona idéntica a ti, pero no todo mundo tiene esta sensibilidad. Es la sensibilidad que se desarrolla, también eso es cierto. Claro. No, para nosotros es algo cotidiano y normal, lo entiendo. No, sí, pero te voy a decir algo. Ya que va, o sea, estás en un escenario como ese. Es un tema súper delicado, hablando de estas personas. No, yo creo que antes tenía que haber habido un... Claro, te repito, yo no sé si... Porque sí se vio muy bien. Yo no sé si el presentador también es actor, no lo sé, no lo ubico, pero... No, a mí no me gustó. Pues sí, fue una cosa que se criticó muchísimo. Fue muy incómodo. Sí, muy incómodo. Ahora, se criticó también, eso no lo vi, perdón, una broma que hizo Facundo con respecto a los coreanos. Ustedes si no lo tenemos, ponen el chat. ¿De qué hablas? En la alfombra roja, cuando él entrevista al director, hace una broma. La verdad es que no supe, pero sí se volvió tendencia en Twitter Facundo con respecto a una broma que hizo... ¿Pero de qué Facundo hablas? Pues Facundo, 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 Facundo Canal 7, Facundo. Facundo Jaime. Ay, güey, yo no lo vi. Pero fue Facundo, fue tendencia. Claro, durante todas las admisiones de los Oscars, fue tendencia a Facundo, por esta broma que hizo, si ahorita me la recuerdan. Pero es que yo vi un video, o sea, yo estaba viendo todo, pero vi un video y ahí no encontré, o sea, no le encontré nada de malo, seguramente había otro video donde salía ya esta mala roja. Sí, seguramente es el... Facundo siendo Facundo, también. Sí, pues es que también... A mí que si sabes cómo es el niño Facundo, o sea, si el perro es bravo no le pateas la jaula. Además es su forma de ser, a mí me cae de Facundo, la verdad. Sí, pero no para un escenario, digo, no para ese tipo de... Sí, o si sabes que va a estar de irreverente, pues no lo pones ahí, a lo mejor lo llevas a cubrir las mañaneras. Deja tú lo irreverente, luego de pronto se pone pendejo, deja tú lo irreverente, se pone pendejo, que es peor. Insisto, no sé qué haya sido, pero... Bueno, voy a ver el video. Eminem cantó, muy bonito, padrísimo, bueno, de hecho no muy bonito, padrísimo, a mí me encantó la participación de Eminem, me gustó la participación de Tom John, el premio de Tom John me encantó. Ah, Elton John, sí. No, pero de Eminem es una ronototota, me encantó. Yo creo que hubo para todas las áreas, ¿no? Estuvo Elton John, para los que somos de alma vieja y los que ya también tienen sus kilómetros recorridos. Estuvo Eminem, que bueno, a mí me encantó, porque para los de mi edad es Eminem es lo máximo. O sea, yo creo que no hubo persona en mi edad que no se emocionara escuchando Lose Yourself de Eminem y también estuvo esta Billie Eilish. Entonces, como que hubo para todos, para todas las edades, para todos los dos. Oigan, pero, 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 ¿qué me dicen de la niña que cantó, que llevaba aquí a... Ah, ella es, ella... No, espérame, que llevaba aquí a Broso, espérame. Ah, Billie Eilish. No, no, no mamar, no mamar. No, 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 no. Será muy buena, gustará a algunos. Para nadie, no a todos les gustó el suyo ese de... A mí sí me gustó. No, a mí nada. A mí sí me gustó. Yo vi que lo criticaron muchísimo. A ti, ¿por qué no te gustó? A ti, porque no les gustó a la mayoría. Vamos a platicar, vamos a platicar por qué sí y por qué no. A ti, ¿por qué no te gustó? Bueno, yo tenía un en contra antes. Yo la estuve observando y estaba con una cara de pinche mamona, burlándose de todo el mundo, que yo dije, ¿y esta qué chingados madres, bebé? Tengo entendido que tiene un síndrome que no le permite como controlar bien sus expresiones faciales. Me enteré de eso hoy en la mañana. Ah, entonces, perdóname. A lo mejor por eso, yo también la vi y dije como, esta escuincla igual, ¿quién se cree que es? Sí, porque se estaba burlando de... No, pero es que entonces no sabemos. No, bueno. Es lo que acabamos de decir de este hombre. Estuvo con sujeta todo el pinche tiempo. Pero no sabes. Ahora, hablando de Yesterday, imagínate lo que es la canción de Yesterday, cantada por quienes, bueno, ya ni qué decir. Y de ahí pronto está así como con voz de ultratumba. A mí sí me gustó. No, ahí sí quedó perfecto. A mí sí me gustó. Yo lo que podría decir es, a mí me gustó por varias cosas. Uno, la canción estaba en un tempo mucho más despacio de lo que es la original. Sí. Dos, perdón, pero si te pones a querer imitar la voz de los Beatles cantando una canción de ellos. Ay, no, pero yo no quería eso. Quedas mal. Y ella lo que hizo fue interpretarla y la hizo como con su estilo. Hacer la suya. La hizo suya y le dio un toque hasta desgarrador. A mí sí me... A mí sí me pareció muy buena. Me pareció... O sea, pero el volumen, el tono, todo me pareció... Y además a dos para el momento que la pusieron. Bueno, a mí sí me gustó bastante. A Doc por los muertos. Por eso. Por eso, voz de ultratumba. No, pero estaba muy bien cantada. La verdad a mí me pareció que tenía una bonita... Bueno, a mí no me gustó. Sí, conmigo se... Sí, claro, a mí no me gustó y ya... Conmigo se redimió por todas las heads que tuvo toda la ceremonia. Bueno, a lo mejor en mí, este, pesó eso. Porque la estás viendo y dices, saqué... Yo creo que a veces es difícil separar la persona del talento. Es muy difícil hacer eso a veces. Y después pasa una cosa. Tú, el otro día estaba con una amiga en un restaurante y pidió una hamburguesa de soya. Pero entonces le dijeron, oiga, pero mire, la carne no es carne movida, está hecha como de frijolita. Ok. No, la voy a probar. Cuando llegó, pues no le gustó. No, es que sabe horrible. La probé y le dije, no, sabe a lo que te dijeron, sabe a frijol. Lo que pasa es que tú estás esperando algo y tú ya te estás esperando que cante Yesterday y la quieres oír como la has escuchado siempre. Bueno, igual mi amiga, que es una hamburguesa, que está hecha de otra cosa y quiere que sepa a las veces. Yo creo que, por ejemplo... No, porque, no, ese es el punto, Lupis, porque Yesterday la he escuchado en muchas voces. Yo creo, y debo admitir, estuvo de pinche mamona. Ah, ok, ahorita que cantes, no. Vamos a ver de qué cuero saben más correas, chavaca. Claro. La traía entre ceja y ceja. Sí, porque dije, porque se estaba hablando de los demás pinche viejas, locas. Que, por ejemplo, retomando un poco este tema de gente que interpreta las canciones, veamos a quien ganó el Oscar como mejor actriz, Renée Selwager. Para nada su voz se parece a la de Judy Garland. Y creo que, y creo que esa no era la intención, y creo que, y sin embargo, logra transmitirte cuando canta todos los estados emocionales que tiene Judy Garland. No sé, ese era otro de los premios que todo el mundo sabía que iba a suceder. No, pero es que es una actriz de no manches. A mí la película no me fascinó, pero ella me gustó mucho. Yo creo que la película es ella, realmente. Sí. Y las canciones de Judy Garland. Yo creo que es lo mismo que pasa con The Joker. La película es... Mira, ella sabe separar. Sí. ¿Cómo le haces, Felipe? Enséñame. Pues, yo me voy, me engancho. Oye, bueno, eso sí era una cosa que estaba decepción, y ahí sí para que vean, porque fue decepción para... Emilio opinó, y lo habíamos visto todas estas películas animadas. Emilio hace animación, a eso se dedica. Lleva muchos años haciendo animación. Y cuando no gana Klaus y gana... Yo te había dicho, yo le he dicho a Felipe, yo quiero que gane Klaus, y me dijo, yo también, pero va a ganar Toy Story. Y el comentario de Emilio fue, a la academia le vale la animación. Y la verdad es que pesa mucho Pixar y pesa mucho Disney, pero yo creo que era mejor Klaus. Ahora, yo aquí, por ejemplo, voy a hacer una defensa y una crítica de la academia. Creo que la academia en sus nominadas, que no en sus ganadores, sí se arriesga a nominar películas de otros países. Que es algo que no pasa, por ejemplo, con los Globos de Oro, los Critic's Choice. Los Oscars sí nominan películas animadas de Japón, de España, Irlanda, Francia. Son un poquito más diversos. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que aquí pesó mucho el factor taquilla de Toy Story. Ahora, Toy Story 4 realmente es una secuela innecesaria, sí. La historia es buena, está, en términos generales, bien contada, no es tan fuerte. Creo que... Sí, lo que tiene a ver... Yo creo que ganó por la taquilla. La película cumple y hasta ahí. La película cumple es una animación que no tiene ningún tipo de riesgo, que no tiene ningún tipo de novedad. Están repitiendo por cuarta vez una animación. Entonces, yo no sé si es porque era Netflix, porque Klaus es película de Netflix. Y eso es castigar un poquito a Netflix. Pero resulta que Netflix sí tiene una animación original, que es la primera vez que la ve. Son personajes que apenas se hicieron para esa película. Sí, y además la técnica que usan, que es retomar muchos elementos del 2D. Pero además, a ver, ya vamos a suponer que no existe que ganara Klaus. ¿Perdí mi cuerpo? Perdí mi cuerpo en una polla. Tenía que haber... Después de Klaus tenía que haber ganado Perdí mi cuerpo, pero no Toy Story. Yo creo que aquí sí pesó un poco la fuerza del estudio, en el sentido que al final ya tienen más recursos para hacer campañas, que tienen mucho más... Yo lo que también tiene que ver eso, ¿eh? Sí, ahora, digo, Netflix ya ha ganado mejor... Ganó el año pasado mejor película extranjera, se llevó algunos Oscars este año. Yo creo que es cuestión de tiempo para que se lleven ya el premio Goro. Tiene que llevarse el año 20 la de animación. O sea, digo yo. Pero bueno, al final, ahora que pegamos Netflix, ¿Netflix perdió o ganó? Yo... ¿A según tú? Siendo objetivos, perdió. Porque no se llevó el... El irlandés no se llevó mejor película, la historia de matrimonio no se llevó mejor película. Creo que sigue construyendo un camino y posicionándose como un estudio sólido. Pensemos, por ejemplo, en el Miramax de los años 90. Realmente Miramax de los años 90 empezó a entrar poco a poco con Pulp Fiction, por ejemplo, Perros de Reserva, Mi Pie Izquierdo, a finales de los 80, y realmente empezó a lograr a consolidarse ya casi 10 años después de que empezó a tener nominadas entre sus películas. Se consolidó con El Paciente Inglés, luego Shakespeare Apasionado. Entonces, creo que es cuestión de tiempo para que veamos una película de Netflix ganadora. Ahora, también creo que la academia está en un punto crítico de si estos servicios de streaming que estrenan películas exclusivamente se le puede considerar o no como cine. O sea, la regla que pone la academia es, oye, a mí proyectame, tienes que proyectar un cierto número de salas, cierto número de semanas, al menos en Nueva York y en Los Ángeles. Son como a grandes rasgos las reglas que pone la academia. Ahora, si tú, una película, después de filmar a la paz, es directamente a la televisión, aunque sea un servicio de streaming, ahí estás compitiendo para los semis. Claro, es lo que diría eso que se dio ayer. Entonces, ahí es un poco... Al final de día creo que tendremos que salir un poco de estos moldes que tenemos. ¿Cómo? No sé, yo no tengo la respuesta, pero es algo que eventualmente vamos a estar viendo. Vamos a tener que ver qué suceda. Si no, ya lo venderíamos la idea. Pues sí, pero a ver, la historia de los papas, pero nada, ¿eh? Nada, tampoco. Nada, se fueron en blanco. La historia de los matrimonios, que a mí en realidad, Scarlett Jefferson, me gusta más en Jojo Rabbit, pero por mucho que la historia de los matrimonios. A mí me gustó en las dos. La historia de los matrimonios, la rompí la tele. La odié, la odié para que me entiendan. Pero es un personaje. Ay, los chiquitos actores de esta película. Los actores de Jojo Rabbit. No, por favor, qué cosa. Los dos niños trajeron la sombra roja, fue genial. Ay, no, geniales. A ver, el irlandés ganó muy poco. Ganó nada. En los Óscares se dio, fue con las manos vacías. Sí, es cierto. Yo es que yo había puesto que iba a ganar diseño de producción. Yo pensé que iba a ganar edición. Sí, sí, no ganó nada. No se llevó nada. Es que, ¿sabes qué? Como dijeron los Globos de Oro, no pudo ganar nada porque no la han acabado de ver. Esa larga, eterna. Bueno, yo la que apliqué con la del irlandés fue a verla como miniserie. Busqué ahí. Ah, dale, sí. Salió una nota y dije, ah, pues voy a aplicarla así porque tres horas cuarenta es como de... Está muy cañón, ¿no? Sí, lo que el bien se llevó, yo veo... Cada que la veo es como por segmentos de una hora porque es muy larga. Lo que el bien se llevó es... Mira, hay películas que hay que ver siempre. Lo que el bien se llevó. Ciudadano, ¿qué? Doctor Chivago. El ciudadano, ¿qué? Casablanca. Sound of Music. Casablanca. La noicia rebelde, ajá. Sí, la noicia rebelde es Casablanca. Esas son... El Padrino. El Padrino, uno. Bueno, y todas, pero la uno... El uno y dos. La uno es imperdible. Rebeca, de Alfred Hitchcock, también es un suspenso muy bueno. Yo lo vi... La primera escena, ya el 31 de diciembre, mi mamá se enojó un poco. ¿Por qué? Se lo fuimos uno de mis hermanos y yo al cine, a la época que está en la Roma, yo voy a estar pedregal, y llegamos, pues ya tardecito, como a las 10. Y dijimos, ¿se les olvidó que es la cena de Año Nuevo? Y yo, perdón, pero estaba Rebeca, uy. Pero bueno. Pero sí hay películas que son imperdibles, y hay que verlas. Totalmente. Pulp Fiction de Tarantino, creo que también es otra que... Hay muchas, hay muchas películas que son como... que la más las vuelve... Y luego ya hay otras, por ejemplo, yo a La Lengua de las Mariposas la puedo ver... Muy bonita. Bellísima, bellísima. ¿20 veces? 20 veces. Este... Porque además le va gritando al final. Bueno, el final es... El final es desgarrador. O sea, es que siempre... Es una película muy vieja, pero no les voy a decir al final, búsquenla. El final es triste. Y yo que no tengo corazón, lloré. Pero Lupis, ¿cómo si ya alguien puso en Twitter que tú tenías un corazón súper blandito, amoroso? Bueno, oye, y este... ¿Así fue entonces los premios Oscar? ¿Alguna cosa extra? ¿Es una que se haya quedado...? La... La moda, la moda... La moda... Ay, deja tú lo blanco. A ver, por ejemplo, este... Salma Hayek iba de blanco. ¿Iba de su boda? No, no, no. Es muy bonita, guapísima, espectacular. Ay, ¿cuál guapísima? Se parecía a José Fortínez de Domínguez, cabrón. No manches. Al grado que me la montaron en un meme. No manches. O sea, yo no puedo hacer esas cosas, pero me hicieron el favor. No sabes cómo se ve. Divina. Como Josefa. No, 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 no. No me gustó. Yo creo que se había muchos blancos, muchos negros. Había mucha ropa blanca. Negro. Sí. Pero, bueno, es que yo la ropa es trambótica. Oye, el cuate este que fue con su... Su vestido. Siempre hace lo mismo. Ah, el actor de Post, ¿no? Sí. Ay, sí, oye, pero qué mamada. Pues cada quien... No, 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 no. Pues sí, pero pues cada quien... Yo no pagué la ropa, así es que... Exprimadamente. Pero, bueno... ¿Sabes a quién se parecía? Nada más con los colores. A Jesúsa. La de la cuarta. ¡Ah! Jesúsa, que está en el trima pariente. No, ¿qué es eso? No, no me gustó. Pero me encantó ese... ¿Vieron ese video que decía que Jesúsa andaba bailando en un carnaval? Pero... No era Jesúsa. No era Jesúsa. Y Jesúsa, me encantó el video de Jesúsa. Eso sí para que vean me encantó. Porque Jesúsa lo ve y dice... No, pues no soy yo. Pues sí soy yo. ¿Seré? No, y pues... Me encantó su idea, la verdad. Me encantó lo que hizo y no era Jesúsa. No, no era Jesúsa. Y aunque hubiera sido Jesúsa, si se le da la gana de bailar en un carnaval, ¿qué? Pues no. Yo creo, ¿no? Oigan, y otra cosa que... Bueno, yo soy bien perceptiva. Me encantó. Siempre pasa. Pero creo que lo que hoy, o en esta celebración, fue súper notorio, es que sí hay este buen rollito entre la comunidad artística. Sí, se ve. Sí. Se nota. No, es que aquí está bien cabrón. Aquí está bien cabrón. Pero les juro, por Dios, qué padre. Qué bueno. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. No, bueno. Sí. Hay muchos que son amigos de toda la vida entre ellos, ¿no? No, pero ellos lo toman como celebración, ¿no? De que te voy a bajar el premio y ya me arreglé acá y ya mandé la listita por WhatsApp. O luego está echándole porquería a la Yalitza Parisi. Claro. Oye, o... El año pasado, qué controversia, ¿eh? O ya estabas en el WhatsApp, en el WhatsApp que querían que... Ah, sí es cierto, sí es cierto. Precisamente de ella. Unas actrices que querían hacer su mala obra. Es que le vaya bien a cada quien, que le vaya muy bien. No, me encanta. Se llama muy bien. Aprenda. La sorpresa fue, sin duda alguna, nos quedamos con eso. Yo sí reconozco que iba en 1917 y sí aplaudí. Qué bueno que haya un cambio, porque es histórico la primera... Yo también. La primera vez que ganó una película de lengua extranjera. Totalmente. Eso creo que es el gran logro y que gane el director. El director, bueno, habían ganado directores de otros países, sin duda. Pero... Que cada día haya ganado parásitos como mejor película, lo celebro. Alguien dijo, ¿no? Que ya parásitos habían ganado recientes en México. Ah, sin parásitos, nosotros también tenemos nuestra historia. Mirá unos giros, mirá unos giros. Cambia cada seis años. Qué cosa. A mí nuestra historia también tiene que gustar. ¡Ay, ya, ya! Oigan, entonces resulta que estábamos en este rollo de... Perdón, este está mi compu porque ahí está. Resulta que hubo otro evento el fin de semana. ¿Ya acabamos los úscares? Ya. ¿Algo más que decir al experto? No, creo que abarcamos todo, sí. Muy bien. Eh, hubo otro evento donde en la zona Mago, pues que se rompe una obra de arte. Pum, se estalló el cristal. Rosolita se cayó. Plop. Y entonces, estaba ahí justo cuando estaba la crítica de arte, Averina Lesber. Y pum, que se revienta el cristal. Y, ay, eso sí fue súper tendencia también. No, y se quiere escapar. Y ahora tienes que pagar y cuesta 25 mil dólares. Y otros decían, pero si es una basura, porque eso ni es arte. Oye, y te vale madre. Pero, ya sabes, peleándose como todos. Se armó muy bien. Yo vi que, pero es que al temático, a ver, yo no soy, uno no es crítica de arte, ni yo no soy de cine, pues Felipe sabe mucho más. Pero tú ves, has ido a museos, como sea, en algún lado del mundo. Yo he ido a muchos museos en el mundo. Ajá. Uno de los que más me gusta, por ejemplo, es el Centro Pompidou. Ajá. En París. Y eran las cosas que yo he visto en el Centro Pompidou, que a lo mejor pensarían que no es arte, pero sí es arte. Porque para que lleguen a exponerse es porque tienen un background. O sea, no es que las galerías se expongan a lo tonto. Pero bueno, esa es una. O sea, entonces, estos que decían, es que no es arte, no importa que se rompa. No, no, no. Respeto al trabajo. Hay que tener respeto por la obra. Otra, ahorita yo los dejo hablar, les prometo. Ah, ok, ok. No, no, no. Es que no los dejo, no los dejo. ¿Quieres agüita? Sí, pero hay que dormirnos un rato. Ok. Otra vez, esto más son dos anécdotas. Otra vez fui al Museo de Pérgamo en Berlín. Es muy bonito el museo, pero está padre. Al final, había unas piezas que eran griegas. ¿Por qué no un par, un matrimonio chino? La señora se sentó en la piedra para la foto. O sea, de 22 segundos estaba el guardia casi corriendo. La gente no se puede acercar tanto a una obra en ningún museo. En ningún museo. Eso es a lo que yo voy y a que expláyanse ustedes. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Es que aquí hay que tener un poquito de criterio. ¿Qué pasó con la pobre señora esa que la mandaron a limpiar, que pensaba que iba a limpiar un salón y iba a limpiar otro? Porque pensó que había un pinche tiradero cabrón. Era una frase tierra, claro. ¿No? Claro. A mí lo que me gustó fue la explicación de esta crítica, porque al final de cuentas se la comieron en redes, de que se salió, huyó. Ella consideraba que ella había roto... Sí, todo mundo decía que la habían roto ella. No, ella ya explicó cómo fue el proceso. Sí, que ni se quería escapar, que no la rompió y ni siquiera emitió un juicio sobre la obra. Un poquito, sí, como despectivo. Sí, o sea, fue despectivo al decir yo la puedo hacer si quieren. No dijo, ah, ok, no la pago, pero yo la hago. Sí, esa es una mega jalada, o sea, por favor. Yo creo que ya con ese comentario los destrozó ahora también. Ella tiene fama de ser polémica, ¿no? Ella ha criticado a los artistas urbanos con el graffiti, que hay graffitis buenos y otros que son tres rayones. Luego también había dicho que la pintura está del zapata feminizado, que no debía estar en esa exposición, no por provocativa, sino porque era muy mala y que debían de quitarla. Sí, la verdad es que la obra, pero... Espantosa, pero bueno, esto es gusto. Y es muy polémica, ¿no? Hay gente que dice como, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Abrientro. Dicen, no, es que ella no confronta, nada más califica, no está interesada en hacer una crítica más objetiva. Entonces, es un personaje polémico, Abelina Lesper. Pero, ¿qué más crítica que haber destruido la obra? Yo creo que a lo mejor fue un... Hay los que dicen que fue un performance que destruyó la obra como parte de un performance. Pues así pasó con el plátano. Se lo comieron. Y ya, así pasó. Pero es que de veras, yo había visto cosas muy locas en los museos. En otros no, pues son más... Bueno, sí, lo que espero... Los museos de arte moderno así son. Ahora, ella tiene razón, ella no fue con un mazo y lo rompió. No le hizo así. Nada. A lo mejor se acercaron demasiado. Quién sabe. A lo mejor se acercó ahí. Sí. Ahora, ella... Como la chila del Pérgamo. Aquí lo importante es la voluntad. Y ella dijo, ok, yo lo reconstruyo, cabrón. Tampoco nos cuesta tanto. Eso es una roce. Es un insulto al artista. Sí. Es un insulto, ¿verdad? Pero por eso nos cae bien... O nos cae mal a Belina. Por eso es controvertida. Por eso es controvertida. Y bueno... Dice y hace lo que a muchos no nos... No nos atreve. Yo creo que en general la gente lo hace. En general, los que... A veces yo lo hago, a veces Claudia lo hace, lo puede ser tú. Pero dices cosas, te atreves a decir cosas y te vas como en feria. Pero pues dices algo que los demás no... Pero también dices algo que la gente se identifica contigo. El otro día, por ejemplo, estaba Televisa Prensa en Twitter, puso una felicitación porque había arrasado en audiencia esta de los médicos de Canal 2. Había arrasado. Bueno, olvídate. Aplastó a toda la televisión nacional. Y entonces yo nomás puse... Ahora imagínate si fuera divertida. En los cuervos de la luna, ¿no? Pero bueno... Pero no arrasó. Claro que arrasó. Sí. Ese día que ellos lo pusieron, pusieron el clave. Arrasó. Ah, ok. No, el día que lo pusieron, ya tienen los datos. Oye, el que no le va nada bien, este ahí te va. Ya va a cerrar el programa, pero se los voy a compartir. Porque me llegó, fíjate. Como lo de Ariel López Padilla para mí. No, no, fíjate, me llegó esto, les voy a compartir. Resulta que hay un... Están los programas en el canal Telenovelas, ¿no? Bueno, pues entonces Nuestra Boris tiene su programa ahí. Sí, claro. A Nuestra Boris le va muy bien porque tiene sus confesiones, hace sus entrevistas. Tiene, la verdad, una audiencia bastante buena. Cualquier canal Telenovelas, que es Telección Restringida. Entonces tiene, hace cuenta, 77. O sea, le va muy bien. No te quiero decir el show de las telenovelas. Creo que es el que hace tu amigo. ¿El tuyo? Alhor Prueba, tuyo. ¿Qué cumpleaños es el día que tú? ¡Ah, de veras! No sabes cuántos. El día que cumplí años, yo dije, qué barbaridad. Pero una cantidad. Pero más para ponerte, por ejemplo, Boris llega a cerrar hasta con 87, cuando el show de las telenovelas, 35. ¡Oh, my God! El cielo y el infierno, que es donde están varios compañeros periodistas, haciendo que está Gilberto Barrera, Matilde Obregón. Sube, logra este pozo de donde nos dejan hundidos, hacia lo más profundo de la Tierra, la grieta más cavernosa que existe. Logran levantar, logran levantar, y ya llegan a 47. Logran desde 35 hasta 47. Ya Boris lo pum, casi hasta 80, ya casi hasta 90. Y luego sigue Cintia Urias, que tiene, ella habla de las cinco mejores, que habla de telenovelas, que ya por el horario va bajando. Pero porque la acaban de cambiar, la pusieron muy tarde, muy de noche. Y con esa profundidad de audiencia, ¿cuánto tiempo más crees que terminó? Pues yo no sé, pero a Cintia la quitaron de un lugar muy bueno que tenía, para meter este petardo, perdón, este programa. Petardo. Sí, estaba pensando en la guerra. Claro. De la película. De 1917. De 1917. Y entonces, pues ya, así está el canal de telenovelas. Felicidades, Boris. ¡Oh! Esta semana de la hora y la visita. ¡Qué bonito! Esta semana... Sí. ¿Y viernes? ¿Y viernes? ¿Y viernes, quincenas, San Valentín? Yo me voy a ir a parar al hotel de paso que acaban de hacer por mi casa. ¡Horrible! ¿Y para qué te vas a ir a parar? Para avergonzar a los que se meten. ¿Con cámara? Sí. Ok. Ok. Que paguen algo mejor. Sí, oye. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Felipe Platas. Esperamos que vengas a ver si llamas. ¡Ay, sí! El gusto es mío. Te vamos a invitar. Espero verlos más pronto. Siempre, de veras, siempre es un placer. ¡O no, Pia Chere! Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes que nos ven, que nos aguantan, que nunca nos critican. Compartan, sigan en redes, suscriban, suscriban. Redes. Todo, todo. Por favor, atiendan las tacitas. Muchísimas gracias a todos. Nuestra tienda, Lupis. Eso, ahí está, ahí está. Ok, bueno. Gracias.